¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, por acá su amigo Luis Peña y en esta oportunidad estoy con el señor Lalo León Espinosa de Full Moda Produce, ¿es correcto? Para hablar de muchos temas, como muchos saben, la gente que está involucrada en este mundo de la cumbia sanjuanera hace poco, algunos meses atrás, la asociación, ¿se puede decir así? Que tenía el señor Lalo León Espinosa con Oscar Manuel Valdivieso, cantante de Cumbia San Juanera, que se desunieron. Entonces quedaron muchas preguntas ahí flotando y para eso hemos invitado al señor Lalo León Espinosa para que nos responda algunas preguntas y preguntas que seguramente ustedes también se están preguntando. Vamos a darle la cordial bienvenida, don Lalo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta entrevista. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo para poder aclarar sobre el rasgo que he tenido con el señor Oscar Manuel Valdivieso acerca de esta sociedad de Oscar Manuel Valdivieso, los protagonistas, Lalo León Espinosa. Y Kevin, usted, ¿no? Es una gran persona que me han hablado mucho de su talento, que eres un chico emprendedor, muy joven y tienes mucho futuro para poder hacer esta aclaración y que la gente sepa la realidad y la verdad. Porque de repente hay muchos ataques contra mi persona o pueden decir que yo me he beneficiado o también parcial, ¿no? Imparcial o parcial. Pero estamos acá para que usted y yo podamos aclarar y que el público llegue a saber la verdad. Claro, vamos a escuchar la versión que usted nos tiene en esta oportunidad. A ver, pero antes de eso vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Yo de usted vengo a escuchar su nombre en algunas agrupaciones. ¿Era como que auspiciador o promocionaba su marca de su empresa en algunas agrupaciones sanjuaneras? Sí, claro. Trabajaba con promotores y trabajaba con dueños de los grupos, ¿no? Porque siempre mi idea mía era apoyar a muchos grupos. Lo que es en el área de textil, jeans, pantalones, polos. Y a muchos grupos, ¿no? Yo creo que no es necesario mencionar los nombres porque nos pasamos el día. Y de esa manera yo trabajaba con los grupos que les apoyaba con la vestimenta. Y posteriormente me llegaron a presentar, pues, al chico, ¿no? ¿Usted había escuchado anteriormente de él o todavía, este, no? La verdad que no. Hay que ser un poco sincero, la verdad que no. Pero sí escuchaba mucho la música de todo género, ¿no? Pero sí no tenía por la cabeza que quién era él todavía hasta que me lo presentaron. Más o menos, ¿por qué año? Eso hace... Estamos hablando de 2021, por ahí. ¿2021? Sí, finalizando 2020, iniciando 2021, algo así. Ok. Sí. ¿Y aquí cómo llega a conocerle usted a Oscar Manuel? A él yo lo llego a conocer porque... mediante el señor Macario. Ok, Macario. Sí, creo que él era su amigo de él o algo así. Y él era amigo mío también. Ya, porque como yo apoyaba a varios grupos, siempre paraba en el Guaralí, ¿no? Paraba en diferentes locales, ¿no? En diferentes sitios. Entonces, ya iba la conexión ahí. Y dentro de eso me comenta, pues, el señor Macario, ¿no? Que tiene un chico talentoso, que es cantante, que es autor, que hace sus letras y etcétera, etcétera. Ah, entonces le digo, pues, un día, ¿no? No hay problema. Ok. Hay que conocernos, hay que reunirnos para poder conversar. Ah, ya, perfecto, mi hijo, así, pues, ¿no? Ajá. Y de los cuales, un día me llaman acá por Independencia, si no mal me acuerdo, a una notaría para reunirnos. O sea, ¿directamente lo llaman a la notaría o ya había habido una conversación previa a ello? No, había conversaciones previas, pero la notaría era como un punto que tú me citas, ¿sabes qué, señor Lalo? Te encuentro en tal sitio. Ah, ok, no, no era que van a ir a hacer los documentos ni nada. Ah, ok, ok. Claro, y creo que también eran amigos de ellos, entonces nos sentamos a un lado. No era necesariamente ir a hacer el proyecto todavía. Sí. Entonces nos reunimos y conversamos, platicamos, todo bonito en ese momento. Ajá. Llegamos a un acuerdo, digamos, de un 50, 40 por ciento, un avance, porque me comentaban... ¿Cómo sería el proyecto? Ustedes planificando. Exactamente, y también de que me contaba un poco su historia del chico, porque la verdad no lo conocía. Y para hacer un proyecto es como que yo tengo que conocerte a ti. Claro, tienes que conocerte a ti. Porque yo así, por así, no puedo lanzarme. Ajá. Y también por ahí me llegué a enterar por otros amigos que tengo, ¿no? Que son también, este... que saben mucho de la música. Ya. Me dijeron, me advirtieron, Lalo, ¿sabes qué? Entra en la música es de mucha inversión, de constante trabajo y sobre todo hay, pues, mucha mano negra acá también, ¿no? Que a veces no quieren que el... que los futuros cantantes, los futuros proyectos, que los futuros grupos salgan adelante. Pero ahí vamos, es que yo le digo, el que nada teme, nada debe. Sobre todo yo, soy Lalo León Espinosa, no le debo a nadie, nunca me he corrido de nadie, nunca he estafado, nunca he hecho daño a nadie. Ajá. Mi persona es intachable. No, no he cometido errores. Entonces, así sucesivamente conversemos con el chico y Macario, me citan en otro día acá por Comas. Ya. Él creo que vivía en un hotel porque en ese entonces era pandemia, si no mal me acuerdo, era totalmente pandemia, Luis. Ok. Nadie trabajaba, todos los grupos estaban paralizados y no había de dónde, pues. No había de dónde, claro. Y yo a veces los apoyaba a los chicos, de buena manera. Y siempre ha sido así, antes y después también de la pandemia. Ya. Entonces nos reunimos, me invitan un almuerzo, el señor Macario y el señor Oscar, me invitan a mí un almuerzo. Ah, ya yo accedo, pues, ¿no? Y conversábamos, nos íbamos haciendo más amigos, porque el chico no era amigo mío, Macario sí. Claro. Entonces me dice, pues, ¿sabes qué, Lalo? ¿Qué te parece el proyecto que hemos conversado? ¿Qué te parece si ya tú y Oscar pueden trabajar? Y todo eso. Entonces yo les planteo. Ajá. Déjame unas semanas, pero dentro de esas dos semanas yo quiero que el señor Oscar y tú, Macario, vengan a tal sitio. Los cito a Santanita, a la notaría San Brano. Ya. Que yo trabajo con el señor. Entonces, vamos a hacer un documento, que yo trabajo todo con documento y esto no es de poca inversión, le digo. Ya. Tenemos que trabajar transparentemente. Porque acá, si sucede algo, pasa algo, nadie está libre de nada, le digo así. Claro. Entonces, bueno, pues, accedieron, ¿no? Hicimos el contrato, notarialmente, y todo eso porque éramos un grupo que nadie nos conocía. Solamente era yo y Oscar. Claro. Dentro de esa sociedad, Lucho, quiero aclarar tajantemente y sobre todo a todo el público, yo hice todos los gastos. Ya. De la inversión que siempre se ha invertido ha sido mi persona, al 100%. Ok. Al 100%. Pero, sin embargo, yo dentro del documento le he puesto a él parte de mi sociedad, que era 50 de Oscar y 50 mío. Ya, pero en el documento también decía, no había una parte en la que decía de que no importa, aunque Oscar no aporte económicamente, usted igual le consideraba el 50%. ¿O cómo eso lo arreglaron ya en interno? Mira, eso quiero aclararte de frente y también es muy importante tu pregunta, muy importante. No había escrito esa parte, ese párrafo, pero sí estaba especificado que el señor Oscar Manuel Valdivieso, Lalo León Espinosa son socios, 50% o 50%. Y las ganancias, utilidades, etcétera, etcétera, todo era sacando todos los gastos y lo que quedaba los compartíamos. Claro. Eso estaba especificado. Y también las cláusulas penales de él, porque él era un artista que iba a trabajar conmigo en exclusivo, porque yo estoy invirtiendo en él, sin que él tenía ni un sol. ¿Me entiendes? Él quería hacer su proyecto. Entonces, muchas personas me decían a mí, Lalo, pero ¿qué estás haciendo? Pero ¿por qué haces esto? Pero ¿por qué no le pones otro nombre? Pero ¿por qué le pones Oscar Manuel Valdivieso? Mejor ponte un nombre. Yo le digo, el artista es él, no yo. Y en ese entonces no se me pasaba por la cabeza que él, más adelante o en futuro, iba que de repente actuara de otra manera. No me pasaba, yo actuaba sanamente, porque era la primera vez que yo invirtí en un proyecto de un grupo musical. Nunca había invertido. Y a propósito, la idea de poner a Oscar Manuel Valdivieso y los protagonistas, ¿de quién fue? ¿Fue como una estrategia de marketing, porque ya como que Oscar ya era un poco conocido, o le propusieron a usted y solamente asedió? Para mí, creo que ellos ya lo tenían preparado eso. Tanto el señor Macario y el señor Oscar. Los dos. Porque ellos ya vinieron con una hoja, como un flyer, algo así que se llama. ¿Como un logotipo? Exactamente. Oscar Manuel Valdivieso hizo foto de él, algo así. Mira, el nombre del grupo va a ser esto. Y yo, en mi sano oficio, en mi sano oficio, accedo. En la inocencia. Exactamente. Y ya, bueno, perfecto, que vaya ese nombre. Pero pues si hoy en día, como yo pienso, analizo y observo y veo todas estas cosas, en la vida, hermano, iba a aceptar eso. Simplemente le ponía otro nombre y punto. Entonces, eso es la realidad, que yo acepto ese nombre porque, no sé, era nuevo. Yo, no se me cruzaba en mi cabeza de que él iba a actuar más adelante de una mala manera, de una mala forma, no. Por más que a mí, muchas personas me decían, pero Lalo, no aceptas ese nombre. Me acuerdo perfectamente cuando tuvimos uno de los eventos en Incamanchi, por Jaén, para arriba, en un caserío. Yo, como que me incomodé con él, no sé por qué, porque él creo que no quería subir a cantar o algo. Y siempre, como que él se incomodaba de algunas cosas porque yo los trataba igual por todos. Porque en un grupo todos somos iguales. Acá no es que yo, el que cante, soy esto, el estrella o esto, no. Siempre, todos somos iguales, hermano. Perfil bajo y la humildad nos lleva lejos, al éxito. Yo les dije, delante de una reunión, delante de todos, incluido el señor Macario, el nombre se va a cambiar, se va a llamar simplemente Los Protagonistas. Ah, ok, se llegó a ese punto. Yo llegué a ese punto, sí. Entonces, llegamos a Lima y todo eso, después de los eventos, nos reunimos y él como que estaba incómodo. Entonces, yo noté ahí qué es lo que él quería. Ok. ¿Me entiendes? Es como que yo pusiera mi nombre, Lalo León Espinosa, Los Protagonistas, y el nombre de él no. Entonces, acá la fama o el crecimiento del nombre va a tener mi nombre mío, más no la otra persona. Ok. Entonces, yo vuelvo a acceder con él a decir, ¿sabes qué? Que sigue el nombre, perfecto, que sigue el nombre y seguimos para adelante, porque yo confiaba en él, al 100%, Luis, yo confiaba en esa persona. Ok. Y seguíamos trabajando de esa manera. Ya, este, el tema de producción, iniciaron con, ¿con qué canción iniciaron el proyecto? El tema Mi Ángel en el Cielo. Mi Ángel en el Cielo. Y mira, que ese era nuestro primer tema, y ese primer tema empezó a pegar. Claro. Dentro de nosotros decíamos, ya, ¿cómo será? Era un primer tema, un grupo nuevo, desconocido, como dicen criollamente, ni en pelea de perro nos conocían. Claro. Así nos decían, ¿ah? ¿Quiénes serán estos patas? Pero ya, pues no, me acuerdo cuando, en el estudio de Iván Cruz. Iván Cruz. Sí, ahí se producía el tecledista. Ahí, yo no lo conocía el chico, me lo presentaron, cuando yo fui a conocer a su casa, me lo presentaron. Él es Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos íbamos conociendo porque era nuevo, pues, ¿no? Con todos los chicos, la percusión y todo eso. Y ahí estaba el señor Oscar, llegó el señor Macario horas tardes, trayendo enchiladas, me acuerdo perfectamente. Ya, y brindamos un poco porque era la emoción, no lo voy a negar, porque era nuestro primer tema. Estaba todo, o sea, retiraban aires. Entonces, en ese instante es aire puro, aire fresco. Aire puro, aire fresco. Sí. Ese tema demoró en salir como 12 a 13 veces. Se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Corrigiendo. Exactamente. Ya hoy en día, sí, ya, pues, ya tengo más conocimiento, ya analicé, ya observé. Y sé de qué manera se hace un tema, ¿no? Ya estoy más a fondo, ya, porque ya día a día lo vivo, pues. Ya, y el tema, el Ángel en el Cielo es autoría de Óscar. Autor, él es. Claro, autor, Óscar, el compositor es Iván. Iván. Los ejecutantes son otras personas que también ya los tengo los nombres. Y creo que él, mi Ángel en el Cielo, el álbum que había inscrito en Indecopy, porque yo me fui a investigar, a averiguar a lo que es Indecopy, había puesto a varias personas que no son. Ok. Es como que un conguero le vas a poner, digamos, una persona que yo no lo conozco. No lo conozco. Y todos esos gastos, ¿por qué los conozco, digo yo? Porque yo a Iván le daba la plata. Señor Lalo, este, va a venir el conguero tal día, ya, ¿quién es tal persona? Va a venir el chico de los claveles, este, el bajista, ya, ¿quién es tal persona? Va a venir, este, el timbalero, ¿quién es tal persona? Todo eso lo tengo anotado. Menos mal que no tengo un cuaderno aparte. Ok. Y, y llego a investigar, pues, ¿no?, que este chico lo va a inscribir, su tema a Indecopy o a Dicrow, dando nombres que no son, pues. Ajá. ¿Me entiendes? Claro. Ya, entonces, no sé de qué manera o por qué forma actúa él de esa manera. Y el productor general, ojo, entre paréntesis, siempre he sido yo. El productor general. Él es el autor. Compositor es Iván Cruz. No lo niego, hay que ser realistas. El autor es quien viene con su letra y simplemente la va a cantar. Pero el que le pone la armonía, el que le pone las melodías, es la otra persona. Exacto. Y esos temas están registrados en la ley, supongo. Sí, está en proceso. Hasta donde yo sé, este, Lucho, está en proceso. Todavía no le han aceptado al señor porque yo he puesto una oposición. Oposición. Porque, como bien dice, él es el autor. Nadie lo quita, nadie lo niega. Pero, digamos, que declare de una manera imparcial que no son los ejecutantes que están ahí, están mal. Ok. Ya, pero retroceden un poquito. El proyecto estaba marchando bien. Bastante aceptación del público, giras, conciertos. Este, hasta ahí, ¿cómo iba el, o sea, cómo se iban comportando ambos, no? Él, ¿cómo se comportaba? ¿Qué opinaba respecto al grupo? Mira, a un inicio, él era un chico, pucha, que de verdad era como mi hijo. Ya. Ya, de verdad. Yo lo trataba más que un hijo. Lo engría demasiado. Y creo que eso a veces no es bueno también. Ajá. Demasiado lo engría. Poco más. Ya, lo quiero esto, papá, quiero esto. Lo compraba. Porque yo, me gustaba verlo bien a un artista. Porque a él lo encontré, prácticamente lo recogí de mala manera. En el hotel de mi compadre, Cristian, de Hotel La Bella Durmiente, acá de Comas. Creo que estaba ahí con su esposa. Entonces, de los cuales, este, empezamos a hacer nuestro primer evento. Ya. ¿Dónde fue el primer evento? En Sion, donde las papas queman en plena pandemia, no te daban permiso ni nada, etc. Y un saludo para la gente de Sion, que hasta hoy en día me aprecian, me llaman. Para la gente del Valle. Son caceríos, son sitios pequeños. Hicimos los dos primeros eventos allá. Para serte sincero, no fue un éxito. Fue todo caída. Caída. Te soy sincero. Yo siempre doy la cara, y él lo sabe perfectamente. Sea bueno o malo, Luis, y tú lo debes saber. En la vida de la música, no, todo es bonito. Hay momentos que pasas mal. Hay momentos que ni te pagan los promotores, o te estafan. O haces un evento, a veces no hay ni gente. No hay ni gente. Sin embargo, tú tienes que seguir luchándola. Sí. Y ese entonces es donde grabamos también unos videoclips, aprovechando que estábamos en esa zona. Por Sion, Valle, Puerto Pisana, Tocache, etc. ¿No? Grabamos unos videoclips que fueron muy aceptables. ¿Y el videoclip de cuáles temas, por ejemplo? Del tema, por ejemplo, Mi Ángel en el Cielo, porque ya era lanzado ese tema ya. Ya, ok. Ese tema Mi Ángel en el Cielo, le he grabado yo siendo el productor general. Y en las cámaras estaba Damir Peña, que trabajan para mi empresa Fulmoa Produce y unos asistentes más. En ese entonces solamente grabamos Oscar, Anthony Boseta, el guitarrista, y Willy Cubas, que es el cantante, el otro. Fue una inversión grandioso, fuerte, y él lo sabe porque nos hemos quedado varios días, porque yo era quien hacía esos videos porque dije, wow, quiero hacer un video algo bonito, algo natural, algo real, pero quiero sorprender a la gente. Era mi primer video para mi empresa, lo que es Fulmoa Produce. Y él en un instante me dijo, Lalo, ¿por qué no le lanzamos por otras plataformas que tienen 250 mil, 300 mil, medio millón de subtítores? Y yo le digo, mira, lo hice sentar, mira Oscar, yo hago una empresa para lanzar o promocionar mi empresa y a la vez, porque yo invierto mi dinero, tenemos que trabajar con nuestra propia empresa. Porque si yo trabajo con otras empresas, el beneficiario es la otra empresa. Y lo, 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 ¿qué te digo? Lo centré bien a él, lo analicé, nos sentamos a conversar varias horas y él aceptó, ya está muy bien, Lalo, hay que lanzarlo por tu página. Y el acuerdo siempre era desde un inicio esa forma. Que yo soy el inversionista, que yo soy el empresario, que todas las canciones de los protagonistas se iban a lanzar mediante Fulmoa Produce. Para eso se abrió el canal en todas las plataformas, Spotify, YouTube, en todo, Facebook, Instagram, todo tenemos. Entonces, este, mediante esa plataforma se lanzó. Y mira, ese tema llegó a pegar muy bien. En un año creo que teníamos más de un millón y medio de visitas. Sí. No lo niego. Y ahí es donde él se saca el clavo. Ya. Lalo, pero mira, tú, creo que teníamos cinco o diez suscriptores. Ya. Así, mira, y entonces, déte cuenta, Lucho, pero ¿por qué pasamos los medio millón cuando él se da cuenta en tres, cuatro meses? Lalo, mira, está a doscientos mil. Lalo llegó a quinientos mil. Llegó a setecientos mil. ¿Cuántos suscriptores teníamos? Tenemos veinticinco, treinta, cuarenta suscriptores. Ya. Yo te soy sincero, no te puedo negar. Treinta personas que estaban suscritos en el canal. Ya. Y ya pasábamos el medio millón de reproducciones. Entonces, ahí es donde yo analizo y veo y me asesoro bien también por Comunimana y todo eso. Si tú tienes doscientos cincuenta mil suscriptores, no son reales, pues. Son de repente personas de que por ahí A.O.B. ellos saben de qué manera captan suscriptores. Claro. Pero si tú vas a tener suscriptores reales, cuando tú lanzas cualquier cosa, esas personas reales te van a ver. Ajá. Claro. Sea Facebook, Instagram, cualquier plataforma. Entonces, ahí es donde Oscar acepta, sí, señor Lalo, todos los temas se lanzan por acá. Porque él quería lanzar en otras plataformas conocidas. Claro. Cuando dice plataforma, se refiere a otros canales conocidos como, por ejemplo, por mencionar nombre, Guaykes. Guaykes. Sí, mi amigo Marcos Ordinola es un gran amigo mío, desde muy antes lo conozco. Marcos Ordinola, mediante varias cosas, yo lo conozco a él porque también apoyaba a Beto Ríos. Yo les hacía su audio, les pagaba su audio a Yomans Studio. El señor Johnny Morales lo sabe. También a Marcos Ordinola cuando hacían los videoclips porque se paga. También a Mari Music, etcétera, etcétera. Y así que hay infinidades de canales de YouTube. De los canales, claro. Entonces, a esos canales de YouTube también ha sido beneficiado. ¿Me entiendes? A Marcos yo lo mandé mediante mi amigo Cristian de Saga Produce. Ya. Pero Marcos es mi amigo, me conoce a mí también. Entonces, mediante todas esas cosas, como tengo una buena amistad, siempre es bueno relacionarse, no me cobraron nada. Ya, Lalo, mándame tu video, mándame tu audio y lo voy a subir a mi plataforma. Lo subieron. Y te soy sincero, no me cobraron ni un sol. Entonces, es así donde ese tema que se ha grabado mi ángel en el cielo, también quiero agradecer de una manera especial al señor Edgar, del hotel El Vago, allá en Tingo María. Nos ha tenido varios días. Pero, sin embargo, sí nos cobró también, pues. Yo pensé que era canje. Y nadie nos conocía. Nada era canje, hermano. Me acuerdo cuando íbamos a buscar por ahí unas cosas. Oye, pero dile que soy tal persona, Oscar Manuel Valle. ¿Qué? Nadie, ni un helado, ni un caramelo. Y así grabábamos ese video, hermano, y que hoy en día, en ese entonces era todo felicidad. Hemos pasado hambre, hemos pasado lluvia, hemos pasado muchas cosas, hasta dormir en el piso. Claro. En el centro probable del Sion, inclusive el señor Macario, Oscar y yo, todos los chicos hemos dormido en el piso. Cuando regresamos del centro probable del Valle para Sion, ya después del último evento. ¿Pero eso fue al inicio? Eso fue, no, primero, al inicio. Al inicio. En ese inicio casi desaparecemos todos. Ya. Ese grupo de provincias no existía. Inclusive mi persona, inclusive Oscar, todo el grupo íbamos a morir. ¿Qué pasó? Porque ahí se entra pura lancha, ahí no hay carretera, no hay nada, no existe ni la policía. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, me acuerdo cuando Frank Michael todavía ahí se agarraba con Sebastián, ¿no? Ahí, pucha, que hoy, que todos, o sea, todos estamos como que casi llorando, tristes, porque el bote iba así y es inmenso el río Guayaga, ¿no? Claro. Y se voltea, hermano, porque, y peor, ahí la gente decía que una vez que se voltea nadie te saca de acá. Teníamos que bajar en una parte y caminar, yo ya no me quería subir. Ya. La mayoría, inclusive, todos los chicos casi se bajaron, solamente fue el operador, la máquina y su ayudante. Y las cajas de cerveza, los equipos, los instrumentos que eran alquilados en ese entonces, no era mío, era alquilado de Lubana Studio. Ya. Entonces, inclusive, Lubana también se jalaba los pelos de miedo, pues, ¿no? Y así llegamos a Sillón nuevamente de regreso. Asustadísimos, casi nos va la pelona, ¿no? Nos íbamos a morir, pues, hermano. Y ahí nomás, iniciando y empezando, se murió el grupo. Pero Dios todavía no quiso y seguimos acá. Claro. Ya, este... ¿Cuándo se dan cuenta de que el grupo ya empezó a despegar? Llegaron los contratos, este... ¿Empezaron a llamar por contratos o los seguía organizando como al principio? Muy buena pregunta, Luis. Mira, los siete primeros meses no había eventos de contrato y yo los organizaba. Yo invertía mi dinero con varios promotores, lo que es Costa, Sierra y Selva, Norte, Centro y Sur. Yo los pagaba a ellos. ¿Sabes qué? Toma 5 mil, toma 10 mil, toma 20 mil, 30 mil. Organízame estos eventos. ¿En qué sentido? Para que supuestamente el grupo tenga continuidad y ya nos vamos mostrando y la gente nos va viendo. Claro. Como muy bien comprenderemos todos, el señor Oscar tuvo sus temas que ha tocado en otros grupos. Pero esos temas nunca han sido tan asombrosos o nunca llegaron a pegar como pegaron en mi grupo. Es la canción más destacada de Oscar, creo, el ángel en el... Mi ángel en el cielo, tiene falsas promesas, aprendí a vivir sin ti. Ese tema, llegaste tú, se hizo ya en mi estudio. Ya, en mi estudio se hizo. Ahora que toca el tema del estudio, ¿usted ya tenía estudio o eso ya lo requirió después? No. ¿O cuál fue el propósito de adquirir el estudio? El estudio, ¿por qué lo hago yo? Por él. ¿Por Oscar? Porque él me dice, sí, don Lalo, ¿sabes qué? Mira, ir en Iván, me sale caro, me voy por el cerro y aparte lejos, regreso, a veces me quedo, tengo problemas con mi señor, etcétera. Ya, bueno. Ahí estaba incluido mi amigo Alejandro Sedano, el sonidista, claro. Él es un gran amigo que hasta hoy en día trabaja, pero creo que ahorita está ya con otra agrupación. Pero igual, él viene a asesorarnos, siempre está conmigo. Me dice, pues, ¿no? Este, Chó, me dice así, la palabra de la celda, ¿no? De la celda. Chó, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy estamos haciendo muy bien. Cháquetaba acá en el grupo, todo. ¿Y él para qué? Él es un buen sonidista, hermano. Ya. Un buen sonidista. También ha sufrido mucho, pero ya, pues, hoy en día también ya, él es un capo, ya, como mucha gente lo dice, ¿no? Y, pero sí es una persona reservada y perfil bajo. Ya. Siempre. Le he presentado a Javier, a muchos amigos que tengo, le he presentado yo, sí. Ya. Entonces, ponen el estudio por... Por Oscar lo pongo. Oscar. Porque él, como le voy comentando, me decía que le hacía muy lejos su casa de Iván. Claro. Que a veces estaba ocupado y etcétera. Entonces, yo le digo, ya, pues, no hay problema. Hacemos un estudio porque a veces también iban a ensayar en Lubana Estudios. Ajá. En muchos estudios que hay acá en Lima. Claro. Entonces, me decían, don Lalo, ¿sabes qué? Está ocupado. Chamare, tal hora está libre, tal hora está ocupado. Entonces, para no tener ese problema, hay que hacer un estudio, me dice. Entonces, yo digo, ya, pues, por querer ver bien a él y al grupo. No, yo nunca lo he hecho por mí. Yo lo he hecho por ellos. Entonces, ya, pues, empecé a comprar, empecé a construir todo un estudio bacán. Nos salió un ojo de la cara y él lo sabe cuánto se ha gastado y mucha persona lo sabe. Ya, entonces, compramos instrumentos. ¿Por qué o de qué manera compro los instrumentos, Luis? Porque a veces Lubana no nos alquilaba porque, no es porque no quería. Hay que comprenderle al señor porque eso, creo que de eso él vive, ¿no? Alquilaba otro grupo y entonces nosotros quedamos en el aire. Entonces, aquí hice yo, hice un esfuerzo grandioso para comprar mis instrumentos. Todos los instrumentos nuevos. Nos fuimos a comprar con él incluido y estaba ya mismo. Iván, varios, el timalero, todo. Armamos el estudio, compramos la computadora, compramos todo lo que ya es necesario para un estudio. Y empezamos a trabajar en el estudio. En el estudio. Y en ese entonces ya Iván no trabajaba conmigo porque él trabajaba en su estudio. Contraté a Gian, un amigo mío, Gian. ¿Y el baterista? Sí, baterista. Él es un buen chico también, talentoso. Él empezó a trabajar conmigo. Y en mi estudio se grabó los temas, pues, este, llegaste tú, que también tiene muy buena pegada, borrachito, feliz. ¿San Juanito? Sí, San Juanito también, muy buen tema. Aprendí a vivir sin ti, que lo hemos regrabado, que le hemos hecho arreglos. Y varios temas que ahí los tengo a veces en mente. Ya. ¿Y qué fue lo que los lleva a separarse? Ya. O sea, no entiendo. Si todo iba marchando bien, este, se estaba cumpliendo con el 50% de lo que se había prometido a él en lo que es ganancias. Mira, como le comento, Luis, durante los siete meses no había ganancias. No había ganancias. Si todo eran contratos, no, perdón, yo eran los eventos que organizaba y todos esos eventos eran caídas. Sí, eran caídas. Sí, eran caídas. Porque nadie nos conocía. Inclusive él, para recalcarte, con su promoción CAPTCHA, hizo un evento en Bagua, Bagua Chica o Bagua Grande, creo, o Bagua Capital. Fueron estafados. Yo los tengo los videos, los tengo los audios, todo. Era un gordito promotor. Lo han estafado a él, a él mismo. Y yo no viajé por motivos de salud. Entonces, en ese entonces, cuando ellos vienen todos estafados acá a Lima, ¿quién crees que ha pagado a todos esos músicos? A la movilidad. Mi persona. Y lo que a mí más me incomoda, lo que más me duele, es este, Luis, que él no ha sabido ser agradecido. Porque cuando un grupo se hace de un inicio, es como, estamos acá en tu casa, un ejemplo, una casa de cinco pisos tengo, en cada piso o en varios cuartos yo he comprado camarotes, o hasta en el piso dormían los chicos. Yo los tenía. Mi familia los cocinaba. Y son gastos fuertísimos. Y él no ponía ni un sol. Nada. Nada de nada. Simplemente, él era como un cantante más ahí. No asumía las responsabilidades. Eso a mí es lo que más me detesta. A veces cuando la gente habla de señor Lalo, se ha beneficiado, o ha ganado plata, ¿en qué voy a ganar? Yo he perdido un montón de dinero que tengo bien puesto acá, que él cuánto me debe. Y él lo sabe. Y él creo que empezó a incomodarse, Luis, te comento algo, cuando ya empezamos a cobrarle. ¿Y ya? Porque él debe una plata, me debe una plata a mí. Inclusive en plena pandemia le he dado jeans, valor de seis mil y tantos soles. ¿Ya? Y lo tengo ahí, incluido el documento y la cámara de mi empresa. ¿Y jeans para él o para...? Para que él pueda vender. Ah, ok. Porque yo le decía, Oscar, en vez de que me vas a pedir plata, te doy pantalones para que tú puedes vender a la gente. Es que era pandemia, él no trabajaba. Ya, don Lalo, muchísimas gracias. A veces le llevaba a cargar, porque yo también cargo y descargo. Tengo mi empresa, ¿no? Entonces le digo, ¿qué va a hacer en tu casa? Nada. Y ya, pues entonces, es que él me pedía plata, pues yo no le podía tan fácilmente también. Claro. Ya, trabaja conmigo y te vas a ganar tus frejoles, pues. Ah, ya, perfecto, don Lalo. Ya, sí. Otros días no venía porque se cansaba, no, muy matado. Dice, pero así se trabaja, pues. ¿Qué quieres, agarrar el micro nada más? No, pues no se trata de eso. Y después pasaba unos días, hacía, pues, su juane o su pollá, no sé qué vaina más hacía para que venga la planta. Yo le decía, haz eso y te ganas la vida. Me dice, un día, don Lalo, ya pasó mi cuarto, mi apartamento, quiero pagar, no tengo nada. Entonces le digo, pero trabaja en algo, yo también de la nada no te voy a dar, porque estamos en pandemia y yo tengo que mantener a los chicos que están en mi casa. Porque tú no me das ni un sol. ¿De dónde sale luz, agua y diario darles de comer a 14, 18 bocas que están en mi casa, los chicos? Es un gasto fuerte. Y él, sin embargo, como éramos socios, 50%, 50% nunca daba nada. Por eso que un día tuvimos un altercado, un pequeño percance, el señor Alejandro le dijo en su cara, Lalo, ¿por qué haces tú los gastos solo? ¿No dice que tú eres socio con Oscar 50-50? Ya, Oscar, tú también tienes que dar. ¿Por qué te corres? Entonces, eres socio, tú aporta. Tú o no eres socio. Así le dijo en su cara. Y él, ¿qué hacía? Solamente atinaba a callarse. Ya más adelante, ya más adelante, don Lalo, cuando ganamos plata, vas a recuperar todo eso. ¿Qué he recuperado? No he recuperado nada. Ya, pero en todo este tiempo, por ejemplo, de que ya hubieron eventos en los que ya ha ido gente a verlos. ¿Han habido contratos en los que sí hubo ganancia y se pudieron repartir algo? ¿O siempre desde que iniciaron hasta que se separaron ha sido como que caída y no se ha podido cubrir los ganancias? A partir de los ocho meses para arriba, porque yo hablo de los siete meses para abajo, no había ganancia, tú eras salida. A partir de los ocho meses para arriba, sí, no puedo negarlo. Y él lo sabe. Habían contratos de diez mil, de quince mil, doce mil, siete mil, ocho mil, variado. No todos te pagan iguales. Entonces, siempre cómo se trabajaba o cómo trabajaba. Yo tenía un cuerno y a la vez con contrato. Le mandábamos en PDF a las municipalidades o a las empresas o a la persona indicada que nos contrata. Se sacaba todos los gastos y lo que quedaba a medias. Y yo tengo ese cuaderno bien esclarecido en mi casa. Si él alguna vez, de repente, para refrescarle la mente, se ha olvidado o no. Y ahí es donde ella aparece, su esposa, la señora Daisy. Sí, porque antes de, no venía. Ni siquiera era a preparar la comida para los chicos o a lavar los platos o etcétera, nada. Porque yo creo que si tiene esposa, así como yo, hay que apoyarnos, ¿no? No solamente ver al señor Lalo y su familia que hagan todo. ¿Él vivía en la casa de usted? No, y ya tenía su cuarto alquilado por San Juan Llorigancho. Ah, ok. Sí. Entonces, a partir de los ocho meses, sí se apareció la señora. Ya como que, a decir, ya hay contratos, ya hay eventos. Y ahora sí voy. Bueno, en un par de veces me facilitó en qué andar ella porque tenía muchos problemas yo con Oscar porque a veces se embriagaba, tomaba y estaba afónico y con la garganta yo no daba. Y en muchos eventos, por ejemplo, en La Morada, en la señora Daisy Cotrina nos contrató. Él no cantó. Cantó un par de temas y se bajó. Y estaba en el carro llorando. Yo pensé que con la cerveza caliente le iba a sanar, pero nada. Y así, en muchos eventos más, ya, que los tengo ahí bien anotados en mi casa, en mi cuaderno, no cantaba. O cantaba dos, tres temas y ya su garganta no lo daba porque sufría de la garganta. Entonces yo le decía, oye, ¿qué tienes? No, no sé qué me pasa, don Lalo. Lo llevé a la clínica internacional acá por Surco a hacerlo chequear, su análisis y todo eso. Como le digo, yo quería verlo bien a él. Hasta inclusive un día que le dije, Lucho, mira, Oscar, yo quiero verte brillar. Quiero que tú triunfas, hermano. Mi nombre de mí es imposible, ni saludas, ni hablas. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que el grupo vaya bien. Hay que ser leales, transparentes. Hay que trabajar. Para eso yo invertí. Yo fuera loco no hubiera invertido en ti, Leo. Sí, viejito, me decía, sí, viejito, yo te quiero mucho. Gracias porque has invertido en mí. Gracias por estar conmigo. Me dice así, bacán. Eso era de bueno, bueno. Ni siquiera con... Cuando estábamos todo bacán. Sano, sano y bueno. Y un día le digo, ya, mira, estás en mi casa, en el estudio. Sí, llegué, lo llevé. Porque ya no podía cantar. Por eso que hay varios temas en que se quedaron paralizados. Ya. Cuando estábamos grabando ese tema, papá, te extraño. O te extraño, papá. Creo que él tiene última primicia que ha sacado. La que ha lanzado con su agrupación ya. Todo ese tema, ese audio, todo eso. Ojo, Lucho, allá. Hay algo grave contra Oscar y contra Iván. Porque en ese entonces Iván estaba... Yo lo contrataba a él. No, porque ahorita que se recorra, esa canción creo... Si mal no recuerdo, fueron a una entrevista a Nueva Cuy y ya la estaban anunciando que la iban a lanzar como los protagonistas. Exactamente. Y aparte de eso, ¿dónde va lo más grave acá? Por eso que siempre Dios no tarda, sino te da el castigo real cuando te lo mereces. Ese tema se ha producido en mi estudio porque yo a Iván le pago su mensualidad. O le pagaba en ese entonces. Claro, es como que acá en tu estudio hay un chico encargado que día y noche trabaja o las horas correspondientes y tú le pagas, ¿no? Para que produzca temas. Entonces, ¿este chico qué hace? Ya para mí que han tenido planeado. Ya. El Iván se retira una cierta temporada, me dice, señor Lalo, está acá nomás, bacán, chévere, yo le accedo, se retira. Pero yo como a veces yo no paro en mi casa o en mi estudio, paro de viaje o si no estoy en mis cosas, ¿no? En mis empresas, no estoy en mi casa, ¿qué hace? Un día me pongo a revisar las cosas con otro chico más y este pata había sustraído todos los audios originales de Mi Ángel en el Cielo. Por ejemplo, ese audio me pertenece a mí porque yo a él le he pagado. Es como que yo a ti en tu estudio te pago y te digo, Lucho, hazme un tema. Me estás vendiendo ese tema a la autoría de Oscar o a la autoría de otra persona. Pero ese tema, ese audio me pertenece a mí. Sí, usted es el dueño del máster. Lógicamente, correcto, ¿ve? Entonces, mucha gente no sabe. Entonces, ¿este chico qué hace? De Mi Ángel en el Cielo, llegaste, estuvo borrachito, feliz, aprendí a ver sin ti y dame un momento, ya no quiero la vida. Y hay otros temas más que canta Willy también creo, han sustraído. La palabra sustraer es robarse y es algo delicado para mí. Cuando dice se han robado, se refiere a los proyectos que estaban ahí en su estudio. Exactamente. Es como que tú dejas todo ya en tu PC, yo vengo, meto mi disco duro y me lo llevo. Y tú entras y ves las cámaras de tu estudio, ¿qué vas a decir? Ah, no, entró el señor Lalo y él es el único responsable que se ha llevado. Y tú esos audios ya no los tienes. Para mí eso es... O sea, que los había copiado a su disco duro y en su disco duro usted, bueno, en su PC ya no estaba. Ya no están. No están, y de eso tengo testigos, porque llevé policías a mi casa para que lo testifican. Y Gian, igual, ¿no? El que trabaja conmigo hasta hoy en día también, le hemos buscado por todos los... No hay. Ya no existen. Entonces estos chicos ya lo tenían planificado. Para mí los dos están involucrados. Tanto Oscar y tanto Iván. Porque ese tema, te extraño papá, que se iba a lanzar en mi plataforma, yo los tengo. Todo el audio original. Inclusive, mira cómo ese hermano, la vida, tan, no sé, que él cómo se puede sentir o cómo puede dormir. Ese tema, te extraño papá, le hemos... Y lo íbamos a grabar el videoclip en su pueblo de él. Hemos viajado. Yo perdí mi tiempo con mis camarógrafos, todo eso, ¿no? Con mi empresa. Entonces, él se sienta al lado de su tumba de su papá, su hermano Gus, su mamita, su hermana y demás familiares. Incluido yo. La actuación y todo eso bacán. Para hacer el video más real. Para hacer el video más real. Y ese video yo lo iba a hacer. Siempre todos los videos que yo he producido, Luis, siempre me gusta hacer con historia. Mucha gente lo sabe. No me gusta hacer por hacer nomás el video. Como yo soy productor general, soy bien minucioso en eso. Cuando no va, no va Leo. Vamos a repetir. Pero bueno, pues no, el chico creo que ya lo tenía planeado o en qué estaría ya su mente. Y no se lanzó porque, uno, porque faltaba, su voz estaba mal. Su voz estaba mal, por eso no se lanzó, porque él ya no llegaba a esos temas. Y le hemos dejado. Pasaba los días, pasaba los días. Hasta que llegó un punto en que él ya, pues no, se retiró. Ya, pero en el contrato que ustedes tenían, ¿el contrato era indefinido o por cuánto tiempo era? No, 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 era por dos años. ¿Dos años? Renovables. Si él desea renovar, renovaba. Si él desea rescindir o disolver, ya el contrato quedaba ahí. ¿Faltando cuánto tiempo se retira? Faltando, digamos, ocho meses, pues. Ocho meses para finalizar el contrato. Claro, claro. Ahora viene el tema legal. ¿Se está siguiendo un proceso por incumplimiento de contrato? ¿Qué medidas se está tomando? Porque... Ya, mira, el tema legal es esto de acá, digamos, como estamos en el Perú, y tú mismo lo sabes, Luis, demora mucho. El tema civil demora bastante. El tema penal sí va más rápido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá el documento ya bien esclarecido, que ya ha sido ingresado. Acá tengo el... Un ratito. Digamos, sobre la conducta de este chico, ¿no? Es decir, sobre la conducta lesiva a la verdad de los hechos acontecidos por parte del señor Oscar Manuel, y ya será investigada por el Ministerio Público de Surco. Donde se encuentra una denuncia penal en trámite en mi agravio. O sea, a la hora de la palabra denuncia penal es muy gravísimo. No es una demanda, es una denuncia. Estamos hablando de cana. Porque, como muy bien dice mi abogado y muchas personas, si no te haces respetar, nadie te va a respetar. De repente este chico ha pasado por muchos grupos, o cómo habrá salido, o de qué manera le ha sido su trato. Y yo, sobre todo, soy una persona de derecho. Entonces, hay que aprenderle a ser lo justo y hay que aprender a que este chico sea respetuoso, sea responsable. ¿Y de todo esto tiene conocimiento Oscar? ¿O tiene su abogado? Creo que sí tiene conocimiento porque ya entre él y yo estábamos ya entre cartas notariales. Y yo creo que él ya debe de saber, ¿no? Y a propósito, ahorita que hablas de cartas notariales, ¿cómo hicieron con el nombre? Porque entiendo de que la marca era Oscar Manuel Valdivieso y los protagonistas. Sí. Así, tal cual. Claro. Claro, incluido, mira, la marca Oscar Manuel Valdivieso y los protagonistas, yo le he pagado todo. Ya. Pero siempre he sido transparente con él. Ya. Le llevé mi abogado de Indecopy, le llevé en todas las cosas que se quería hacer. Se ha patentado esa marca, yo he pagado todos los gastos. Ya. Entonces, ahora, cuando él ya rompe o se retira del grupo, él no puede utilizar la marca Valdivieso, pero sin embargo lo está utilizando. Y yo se ha espenado también. Prácticamente está mutilando, como llaman los abogados. Él puede usar Oscar Manuel, está muy bien, es su nombre y apellido, pero no, pues, es una marca. Es como que yo creo una marca, Lalo León Espinosa. Simplemente al jalar a Espinosa ya estoy jalando, es una marca. Y muchas personas de eso a veces no saben. Entonces, ¿qué significa, no? Él puede usar su marca Oscar Manuel, y creo que está usando otro nombre abajo, pero ya no puede usar Valdivieso. Ya. Y eso de esa misma forma es porque esa marca está escrita en la Indecopy. Yo lo pagué. Al igual que otra marca que yo tengo, todos están escritos. ¿Usted le ha enviado carta notarial diciéndole que deje de utilizarla? Claro, claro, lógico. Todo está, se le ha enviado al señor y a su abogado. Ya. Ajá, y cosas así, ¿no? Que tenemos todo ya con documentos que tenemos especificado, ¿no? Cuando Oscar Manuel se retira, ¿habían contratos todavía pendientes por cumplir? Él le avisó, ¿sabes qué, don Lalo, voy a trabajar hasta cierto tiempo o hasta tal fecha para que usted tome sus precauciones de los posibles contratos que pueda coger? ¿Él le avisó o simplemente se quitó de la noche a la mañana y dijo, ¿sabes qué, ya no sé? ¿O con qué palabras le dijo? Mira, él sabía perfectamente, Luis, y tiene conocimiento porque los números de contrato iban, mi número de mí y de él. Ya. Ya, y como siempre le llamaba, ¿no? Señor Lalo, todo esto, eres representado. Yo nunca he sido representante ni socio, yo soy el dueño del grupo, siempre le decía a todos para que también sea algo claro con las personas. Y él sabía y tenía conocimiento que durante él que trabajaba había contratos de por medio. Ya. Por eso, más que todo, yo he procedido legalmente porque para mí era una falta de respeto y aparte, como lo tomo de burla de parte de él hacia mi persona, y aparte por daños y superficios, porque yo he tenido que devolver sus dineros a muchos promotores. Ya. De todo sitio, sea del norte, del sur, de la selva y todo eso. De todos los contratos que tenía programados ya. Exactamente, programados. Inclusive, él me comentó, o un tal promotor de Molinos de acá de Huánuco, me hizo escuchar unos audios de él, que dijo que no, si es posible, señor Lalo, que vaya, perdón, que si tú tienes contrato con el señor Lalo, que él vaya a cantar. O sea, para mí ha sido una respuesta algo incoherente, ¿no? Que cómo un chico puede decir eso. Pero yo no puedo comportarme a la altura de él. Es como que un inicio, mi familia dijo, ¿no? Si yo hubiera sabido que este chico se iba a portar así, yo nunca hubiera apostado ni 10 céntimos por él. Y este chico simplemente no hubiera salido del anonimato. Simplemente hubiera seguido estando como está. ¿Por qué él estaba en nada? Entonces, a mí me perjudicó bastante, te digo en qué sentido, y me puse fuerte. ¿Sabe qué? Mira, señores, los promotores, ¿ah? Les envié sus depósitos. Porque mucha gente puede decir que Lalo se benefició con Oscar, Lalo se benefició con esto. No, señor. Lo que era de la música, yo tengo dinero aparte. Lo que es de mis empresas, tengo dinero aparte. No choco con eso. Perdón, no choco con eso. Pero, sin embargo, yo sí he chocado con mis ganancias, con mi dinero de mis empresas, para invertir en él. ¿Para invertir en el proyecto? En el proyecto, en él. Para vestirlo bien, para que ande formalmente, para corregir lo que él era alcohólico. Porque él tomaba mucho. Y yo me ponía fuerte. Y él muchas veces incomodaba eso. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso yo quería verlo bien. Me acuerdo un día cuando le dije, oye, yo te voy a aplaudir, por más que esté al fondo del evento, te voy a aplaudir. Voy a estar feliz, voy a tomar mis chelas, lo que sea. Pero a ustedes quiero verlos brillar. Y siempre ha sido así. Nunca he sido egoísta, no he sido hipócrita. A mí me hubiera parecido genial, ¿no? Que él un día me diga, ¿sabes qué, señor Lalo? Mi contrato ya está por culminar. Cumplo mi contrato y me retiro. Si hubiera pasado eso, entonces, las cosas estuvieran más tranquilas, ¿no? Genial. Yo no hubiera procedido lo que es temas legales, no hubiera procedido a esta entrevista. O si no hubiera sido una entrevista, pero algo maravilloso, genial, ¿no? Como una experiencia única entre yo y él. Y deseándole bien también porque ya se lo merece, pues, ¿no? Tener su propio grupo, como usted, como yo, como todos queremos ser grandes. O tener nuestro propio orquesta, todo eso, ¿no? Pero él no, pues, no ha pensado en eso. Creo que pensó de otra manera. Se dejó llevar por otras personas que yo los tengo bien identificados. ¿Quiénes han sido esas personas que han ocasionado todas estas cosas? Ok. Por lo que entiendo, ¿usted cree que alguna persona le dijo, sabes qué, mejor la hace solo o actualmente lo está manejando otro manager? Creo que sí. Actualmente trabajan con esas personas. Ya ahí hablamos, por ejemplo, ya usted también los debe conocer a esas personas. No creo que es necesariamente mencionarlos porque sería darle más vida a esas personas, pero ya son conocidos. Que se creen los dueños de la cumbia sanfanera, que de repente tienen sociedad y están ahí, por ejemplo, por la selva de San Martín. Otro que tienen sus socios que están por Jaén o por otros sitios y igual. Pero yo me pregunto, la música no es para competir. La música se ha hecho para brindar y dar alegría. Así llevar a los pueblos más lejanos. Yo siempre digo eso. Y siempre le decía a Óscar, cuando él decía, no, ese sitio está muy lejos, ¿quién va a ir? Oye, te contratan de un pueblo, de un caserío, tienes que ir tú a tocar. Eres o no eres cantante, eres o no eres profesional. Y si no lo eres, yo te voy a aprender a ser profesional. Tenemos que ir a presentarnos. Tenemos que brindar, dar alegría a esa persona. No hay que menospreciar y no hay que decir que no o es muy lejos, no. Lejos es la vida de que nos puede dar, pero para poder tocar o brindar alegría no es lejos. Antes de su retiro de Óscar, ¿ustedes tuvieron conversaciones o usted ya había escuchado voladas por ahí de que se iba a retirar o le avisó a usted de que sabes que estoy pensando esto o quizá le enumeró algunos motivos que quisiera quitarme por esto y esto y esto? ¿O no sucedió eso? Creo que acá el chico es demasiado codicioso. La palabra codicioso es le gusta mucho el dinero. Esa palabra correcta, incluye a su mujer. Porque a un inicio como no había nada, no estaba, pero después sí, ya se metió ahí. Pero eso va y viene, hermano. Yo con ellos tuve una reunión por metro de la hacienda, por Cantor Ande, cuando ya yo empecé a sospechar unas cosas. Y yo tengo los audios grabados porque yo le grabé a él para una prueba contundente. Porque escuché que los grandes mafiosos de la cumbia sanjuanera que hay, que ya nos iban a hacer pelear, que simplemente es como que pasó a muchos grupos, como hacía Beto Río, lo hicieron separar. Y ya sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Entonces, que así nos iban a joder porque no quieren competencia, no quieren esto, esto. Entonces, yo por mi cabeza decía... Eso lo había escuchado usted por ahí de voladita, por comentarios. Ya me decían, Lalo, cuídate, Lalo, ten cuidado, etcétera, etcétera. Pero yo ni por mi cabeza me pasaba porque el chico hasta me juraba. No, don Lalo, tú has apostado por mí. ¿Cómo crees que te voy a dejar? ¿Cómo crees que me voy a retirar? Vamos a ser grandes, vamos a trabajar, vamos a seguir para adelante, vamos a demostrarles lo capaz que somos. No me pasaba por la menor idea, hermano, que iba a suceder estas cosas. Entonces, hasta un día cuando me hicieron ver unas conversaciones, ¿no? De los que más conocidos grupos que suenan hoy en día en el Perú, los sanjuaneros, y esa persona que lo maneja, inclusive sus hallayeros, pues, ¿no? Que también están involucrados ahí. Le dijeron, pues, no sabes qué, toma tanto billete y arma tu grupo y retírate. Que el pata que va a ser no te va a hacer nada. Pero es que a veces pensamos con la cabeza caliente, nos retiramos y no sabemos el daño que le hacemos a esa persona. En este caso a mí. Y yo no soy solo, tengo mi familia. Y mi familia les ha servido muy bien a esas personas. A todos esos músicos. En especial a él, porque él comía en mi casa, dormía en mi casa, ha hecho muchas cosas en mi casa. No estoy para hablar mal de él, ni desearle lo peor a él. Por más que sé, eso queda para mí. Y él sabe en su conciencia. Lo mucho, lo posible que he hecho para que él cambie en su vida. Y de eso sí me siento orgulloso. Creo que he visto unos cambios en él. Porque yo le he corregido a lo que era él antes. Entonces, cuando ya llegamos a conversar, nos sentamos a conversar así como ahorita, Luis, contigo, él me promete, me dice, no, don Lalo, yo voy a seguir trabajando contigo. ¿Y sabes qué? Palabras se van, palabras se vienen. No hagas caso a sus comentarios. Yo te doy mi palabra. Ahí está mi señora. Ahí estaba su hermano Gus. Ahí estaba el señor Macario. Te veo también que lo había traído y todo eso. Vamos a seguir trabajando. Pero, sin embargo, él creo que ya escribía otro libro. A un lado, de qué manera quería como que deslindarse de mi persona. O burlarse, o no sé de qué manera. Ah, o sea, que entonces no hubo como que esa conversación en la que yo, Oscar, digo, ¿sabes qué, don Lalo, yo voy a trabajar hasta tal fecha? Y ahí quedamos. No. No hubo eso, entonces. Tajantemente, te digo, Luis, no hubo. No hubo eso. Se quedaron ya en... Usted se llega a enterar ya que no va porque faltó los conciertos, tenía presentaciones y no iba, o simplemente ya se enteró por las redes sociales o le escribió al privado. ¿Cómo fue eso? Mira, la última vez que yo tuve evento acá el mes de... Él cumple los eventos de julio y el primer evento del mes de agosto en Ayacucho, creo, se va. Ahí también fue un grave error de él. Se va con mentiras allá a Ayacucho diciendo que se va a mi estudio, hace una reunión y todo eso. Chicos, tenemos que cumplir y todo eso. Él ya lo tenía programado todo allá. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero de una manera fatal, como traicionándome a mí. Por eso yo no quiero ataques de las personas, de las redes sociales. Hay que saber... Yo les digo la verdad. Y si quieren, yo me puedo afrontar con él, con la verdad. No a peleas, no a puños, no a la brutalidad, sino así enfrentarme, encararnos. Si él desea una charla, una conversación, una entrevista contigo, yo y él y usted, normal. Yo estoy llano y libre, que me lo diga en mi cara. A ver yo en qué estoy mintiendo. Que me lo diga de frente. El evento de Ayacucho, él fue a cumplir y listo, de ahí se acabó. Los eventos programados más adelante ya no quiso. Todavía lo llamé, lo tengo grabado. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Lo llamé de otro número. Vamos a ir a... ¿Era por dónde? Por Villa Cocochó. Por Jaén, para arriba. No, Lalo, no voy a ir, estoy mal. Otra vez le pregunté, como tres veces. Pero, Oscar, ¿vas a ir o no? De buena manera, sin insultos, nada. Y además era una responsabilidad grande, ¿no? Porque ya se había hecho conocido, o sea, la gente iba a pedir a él y era como para que usted... ¿Eso le afectaba a usted de alguna forma? Me imagino. Por eso, como te digo, Luis... Él ha hecho un daño tan tremendo, hermano. Como que decir, ¿sabes qué es? Yo no voy y Lalo se jode. O a Lalo lo tumbo al piso, algo así. ¿Me entiendes? Si yo no voy, ya al grupo como que le van a tirar piedras, botellas. Él no se ha corregido. Si el día 28 que hemos tocado en el crucero del amor, él se ha bajado. Se ha bajado, se largó. ¿Por qué? Porque yo le di el dinero al sonidista para que paga todo el personal. Él quería que le doy a su esposa. Pero ¿por qué tengo que darle, pues? Si él no es mi socio, ni nada. Él nunca aportó ni un sol. Simplemente era de palabras y documentos. Pero sin embargo, yo a él le pagaba como socio, de 50 a 50. Y que me lo diga alguna vez que no le pago. Yo le he pagado siempre. Así, los eventos fueran caídas, le he pagado. Le he dado todo. Si no que se incomodó cuando su mujer viene. Me llamaba, me exigía, don Lalo, pero deme a mí. ¿Pero por qué? Si va a ser igual. A la gente tengo que pagar. El 28 de julio es doble y tengo que pagarles. Y ellos habían programado para pagar roquebolo y medio. Y yo le digo, ¿pero por qué? Pues 28 de julio y 31 de diciembre les tengo que pagar doble a mi gente. Se molestaron. Ya. Entonces quedó así. Y eso se dan. Alejandro, el sonidista, lo sabe. Porque yo le di la plata a él. Alejandro sabe que tú me vas a pagar la gente. Entonces quedó así. Fuimos a Villa Cocochó y a Inca Manche a tocar sin él. Sin embargo, la gente respondió, Luis. Respondió. Ya sabían por qué este chico de mala forma, o se puede decir, de una mala intención, ya sobre mi persona y sobre los chicos dentro del grupo, había hecho su transmisión poniéndose un parche en la nariz. Entonces, ¿y ese parche es real o...? Ese parche es real, pero sin embargo, como nosotros tenemos todos los documentos, ya quién lo ha atendido, la doctora, acá está Claudia Herrera. Herrera, lo tenemos identificado porque me fui al Colegio Médico del Perú. He tenido que hacer una investigación total de todo su vida de este chico porque para ver, porque hacer una denuncia así nomás no es, pues. Por eso es que se ha demorado. Entonces, esos analgésicos o esa receta que le he mandado a él, eso era simplemente para unas garrasperas o unas cositas. Pero él aduce, hace su transmisión, pone ese parche diciendo que está mal, que va a tener, no sé, para varios días, varias semanas, no sé. Porque yo no le había visto esa transmisión, me lo mandaron. Mira, Lalo. O sea, me cayó como un baldazo de agua. Mira, señor Lalo, el señor Oscar ha hecho su transmisión, que ya no pertenece a tu grupo y esto y esto. Me empezaron a llamar los promotores, los empresarios, que ya teníamos eventos pactados más adelante, pues. Entonces, yo digo, ¿pero cómo es eso? Bueno, ya. Entonces, teníamos pactados los eventos, Luis. Y, pucha, a mí me cayó como un baldazo de agua. Es como que una traición a mí que ha sido así. Es como que él hubiera sido Oscar y yo, Lalo, lo hubiera abandonado al inicio. ¿Sabes qué, compadre? Acá hay este evento. La inversión que quiero hacer en ti ya no va ya. Yo digo, yo me pregunto ahorita, Luis. ¿Por qué esas personas hoy en día que están detrás de él, haciendo los eventos y todavía publicaron un día, hay que apoyarle al talento, al nuevo talento de la cumbia sanfanera? Todavía lo publicaron en su Facebook y después lo borraron. Yo digo, hay que apoyarlo. La palabra que hay, ¿por qué no lo apoyaron cuando él no era nada? Cuando no era conocido, cuando no tenía, no sé, nada de nada. Así como yo he apostado miles de soles, más de medio millón de soles, ¿ya? ¿Por qué no hizo él? O esas personas que están involucradas ahorita, ¿por qué? Porque no estaban, digamos, confiados, no estaban seguros de esa persona. Pero yo sí, me fui a lo seguro, me fui, invertí, le di toda mi responsabilidad de mi persona. La garantía que yo tengo, le he dado a él. Pero obviamente usted vio como que sí había talento. Sí. Sí había talento. Entonces, ¿cree que en parte el talento que él tiene también ha tenido muchísimo que ver con el éxito que hoy en día está cosechando? Mira, no hay que negarlo, Luis. Yo sí lo he dicho a él. Tienes tu talento de la puta madre. Disculpando la palabra. Pero sí, sea responsable. Deja de tomar. Vístete bien. Un cantante tiene que, digamos, vender su imagen. Vender su respeto. Está bien, todos somos humildes. Yo vengo, yo soy guarjuvante de papá. Tengo 39 años ahorita. Desde los 12 años yo me he criado solo. Y todas las empresas que tengo es por lo que yo, es por mi propio esfuerzo. Y así le hablaba a él. Creo que él también, su papá, vive por Rica, por ahí me decía un día, vamos a mi papá. Y su papá, ¿quién lo ha criado? Por eso hicieron ese tema, te extraño papá. Y ese tema yo me siento mal hoy en día, ¿no? ¿Cómo, de qué manera su papá, o su mamá o sus hermanos lo mirarán? Sí, ese tema lo he producido todo yo en mi estudio. O sea, usted tiene las tomas de... Todo, 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 todos los tengo. En su puerta de su casa cuando nos tomamos fotos. En el cementerio, en la tumba de su papá. Si quieres, te los muestro. O de repente, no sé, cuando hacemos, este, la... Digamos, un en vivo con la pantalla, todo, yo te lo puedo mostrar. Yo los tengo. Porque hemos ido con todas las cámaras. Inclusive, ahora que me hace recordar, hemos bailado su costumbre, así, no sé, hay un baile medio zapateando, poniéndose su máscara en un látigo, no sé qué vaina más, ahí, en la noche. Y yo, cagándome de frío. Pero ahí, tomaban ese cañacito, algo así, no sé qué, dando toda la vuelta a la plaza. Inclusive eso, yo lo iba a lanzar por mi canal. Ya. De Fulmova Produce. Pero pasó este problema, hermano. ¿Cómo lo iba a lanzar? Las costumbres de Óscar Manuel Valdivieso acá en Huacaibamba. Ya. Toda esa vaina hice yo con él. Pero, sin embargo, mira cómo me paga. Entonces, ese tema, por ejemplo, Te extraño, papá, iba a ser mejor el videoclip. Ya. El audio, igual. La cantada, igual. Sino que ellos, como tan desesperados, lo han lanzado así. Porque él, en ese tema, ya no llegaba. Y esos audios han sustraído, lo digo tajantemente, de mi estudio. Prácticamente se han robado. Se han robado. La palabra sustraída es robarse. ¿Y de eso? ¿Y de eso también está tomando cartas? Sí. Ahí está involucrado el señor Óscar Manuel Valdivieso, está involucrado el señor Iván Cruz. Porque ellos son los responsables, uno, por sacar, Iván, por sacar o llevarse en su disco duro el audio original. De muchos temas, de varios temas. Es como Gían. Hoy en día trabaja en mi estudio, por eso le digo, guárdame todas mis cosas. El día que te vas, normal. Deja mis cosas, y listo, que somos de amigos. ¿Por qué tiene que llevarse? Yo no voy a venir a tu estudio, pongo mi disco duro y te robo toda tu información o te robo tus temas. Eso no se hace, hermano. Entonces, para ir finalizando la entrevista, de este caso, de lo que hay entre ustedes, de usted y Óscar, ya se encargan los abogados. ¿Hay una demanda de por medio? ¿Hay unos documentos que Carlos tiene y podemos verificar? Yo creo que Luis demanda no es, es una denuncia. ¿Es una denuncia? Sí, más con más peso, algo así, ¿no? Sí, es una denuncia penal. ¿Ya? Ya, y eso creo que los abogados o las personas que no sabemos es de pena, ¿no? de acuerdo a la causa que la persona ha agraviado. Claro. Otro que quería terminar es como te estaba comentando y siempre a veces en interno conversamos o a veces tocamos unos temas. Quiero aclararles a todas las personas, ¿ya? De todo tipo de género y de todo el Perú y el mundo que no me gusta ataques. Ni a él, cuando dice ataques se refiere a los comentarios del público, de los fans, ¿no? Exactamente, que por ejemplo, mira, estamos conversando contigo, etcétera, que comentan, señor, pero señor Lalo, tú ya se aprovechó demasiado de él, ya es hora que él también tenga su grupo y etcétera. Como que un poco me incomoda eso. Ya. Yo, como le digo, no soy egoísta, no soy una mala persona para decir que él sea un cantante y yo sí soy empresario. No, él lo sabe que muchas veces le ha hablado. Quiero que sea, que salgas adelante, quiero que seas grande, quiero que más adelante tengas tu propia orquesta, tus propias empresas, o no sé, según a la inteligencia que tú lo vas a desenvolver. Y yo eso se lo he dicho y eso le digo al público. Ahora, en la palabra que dicen que yo me he aprovechado, yo no me aproveché en nada. Yo he salido perdiendo mucho dinero. Y él lo sabe, su familia lo sabe, su mujer lo sabe, sus hermanos lo saben. Yo no me aprovechó en ningún momento de él. Él sí mejor se aprovechó de mí, de mi inocencia, de que era nuevo en la música, de lo que no tenía esa experiencia. Pero no me arrepiento. Como dice el dicho, el que no arriesga en cualquier proyecto de la vida, vas a morir en el intento, simplemente vas a decir, uy, hubiera querido hacerlo, wow, hubiera intentado. Yo me siento ganador. ¿En qué sentido? En lo que él me ha abierto los ojos. De repente estaba vendado, he abierto la visión, para que de repente el cantante, o los músicos, no vengan acá a sorprenderme. Pero cuando era nuevo, pucha, que todo el mundo, pues, como que te quieren comer de vivo, sobre todo los sicarios. ¿No? Entonces, quiero aclarar eso contigo, Luis, que eres una persona bien, extraordinaria, Armando. De mi parte, muchas gracias. De mi parte también, a la gente que va a ver esta entrevista, quiero que sepan que los comentarios que vienen de parte de ustedes, vienen desde un juicio que ustedes se lo inventan, o sea, no saben una verdad. Acá estamos teniendo una versión del señor Lalo, con la que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Pero algo que me llama la atención es que, a pesar de la salida de Oscar, sigue el proyecto. Sigue el proyecto, este, los protagonistas tienen nuevas canciones, coméntenme un poco de ello. Mira, yo, la verdad, te digo, ¿no? Yo la empresa le iba a vender a unos amigos. ¿La marca? Sí, la marca. Ya, los protagonistas, hasta la marca Fulmoa Produce. Ok. Ya me estaba, estábamos entrando en conversaciones, todo eso. Son buenas personas, grandes empresarios de años, ¿no? Y, este, bueno, pues por ahí decidí en que yo voy a seguir, le dije. Ok. por ahí, si va, va, pues si no va, no va. Porque yo, mira, para ser sincero Luis, yo de la música no vivo. Claro. Mejor doy trabajo a los chicos, tengo otros ingresos que, gracias a Dios, también apoyo a muchas personas. de repente, de repente, como te comenté por interno hace rato, no es necesario mencionarlos, sino a veces, como te digo, ¿no? Como tú acabas de decir, hace instantes, no es necesario juzgar a las personas. No, pero para, para, para tener un poquito de conocimiento y la gente también lo tenga, yo creo que sería, bueno, este, así, algo leve nada más. Mira, yo soy una persona que ayuda bastante a muchas personas, a muchas ONGs y todo eso, ya, y de eso, yo quiero que también la gente sepa y no estemos en ataques negativos ni nefastos, porque yo no estoy en contra, digamos, de las personas que se ataquen. A veces los fans de él, o los fans de repente de los chicos que trabajan conmigo, o de los protagonistas, o de parte de usted también, van a decir, guau, que por qué, o cómo le entrevistó a este señor, o a esta persona, y todo eso. No, cero ataques. Entonces, como usted dice, Luis, el grupo de los protagonistas siguen, siguen para adelante, tenemos nuevas primicias, el tema, digamos, este, solo me pongo a llorar, ya pasó los 67 mil, creo, de vistas. El otro tema, este, de no vales nada, que canta él, me reflaquito sensual, de allá la gente de Bagua, también ya está por los 37 mil, y así sucesivamente tenemos el otro tema, que hace poquito hemos lanzado, hace tres días creo, el tema, solo me pongo a llorar, solo me pongo a llorar, es el primero, no vales nada, y el otro tema es, ya ni te acuerdas de mí, ya ni te acuerdas de mí, ese tema está dedicado, por ejemplo, a las personas que, tienes un enamorado, una enamorada, y te alejas, y dices, wow, o un amigo, una amiga, ese pata ya ni se acuerda de mí, algo así, es como un tema que tiene historia, ¿no? Y así, dar gracias a todos los chicos, que realmente se quedaron conmigo, a pesar que, esto quería recalcarte uno chiquito, para los demás músicos, que salieron por la puerta falsa, que se fueron llevando, pues los Inier, que se fueron llevando, un adelanto, hay varios chicos, el señor Willy Cubas, el señor Eric Tafur, ¿no? que me salió, le di tres mil soles, me sale debiendo mil, y así sucesivamente varios chicos, ¿no? que es el chico Andrew, también el bongocero, bongocero que era en ese entonces mi grupo, se llevó los Inier, y para mí hubiera sido más bonito, hermano, entregarle mis cosas, y salir por la puerta grande, por la puerta grande, ¿no? Y pero, como digo, el dinero es lo de menos, ellos ya con su conciencia lo van a vivir, si ese dinero adquirido, lo han usado mal, va a ser pésimo, y si ese dinero lo han sabido usar para su familia, como aquel entonces me decían, para su hija, su señora, o papá, o julano, o mengano, lo van a saber utilizar bien, y si no, Dios ya hará, pues no, todo lo posible, la justicia divina, justicia divina, así es, mi amigo Luis. ¿Presentaciones siguientes, o dónde los encuentran en las redes sociales? Los sociales nos encuentran en todas las plataformas, Full Moda produce, los protagonistas, ya, las presentaciones tenemos este, 30 estamos en Pígora, en la Unión, Bajo Unión, el 31 estamos en San Ignacio, totalmente inclusivos, en el recreo, el Páramo, el 1 estamos en Bellavista, en el gran reventonazo playero, para toda la gente, Jaén, Jaén, Bagua Grande, Bagua Chica, y estamos totalmente, que nos revientan, no hay por las entradas, y todo eso, que también el promotor nos dice, si hay buenas expectativas, gracias a Dios, o hay que dar gracias a Dios, hermano, talento hay para ratos, porque tú, más que todo sabes Luis, todos tenemos talento, Dios nos da un don, para que seas empresario, seas cantante, seas deportista, seas payaso, y a todos esos artistas, se respeta, se respeta, todo hermano, así vendemos un caramelito, hay que ser respetuoso, entonces nosotros, seguimos para adelante, y público hay para ratos, creo que somos, más de 38 millones de peruanos, que para un solo grupo, no va a alcanzar, y ya pues no, los deseo de toda felicidad del mundo, a usted también, su nueva trayectoria musical, con cumbia bonita, la cumbia del pueblo, y que sigas para adelante, Dios te va a dar mucha vida, sabiduría, salud, y perseverancia, para que puedas ir, eres un chico bien talentoso, y me gusta tu humildad, tu perfil bajo, que siempre mantienes. Gracias, gracias, de verdad. Así es. Muchísimas gracias, por aceptar la invitación, una vez más, este, y algo más, que desea aclarar. Yo creo que ya, está más claro que el agua, más bien, darte las gracias a ti, Luis, por la invitación, aclarar este punto, sobre mi persona, y sobre Oscar, para terminar, soy cero violencia, cuánto quería aclarar esto, hace tiempo, sino que no lo hacía, hasta que salgan los documentos, sí, porque hay que tener un poco de paciencia, tú sabes que acá en el Perú, a veces demora un poco eso, pero cuando ya tengas en la mano, recién, porque de nada sirve, ir rápido, y te chocas, y terminas mal, pero hoy en día, sí, ya estamos aclarando esto, y muchas gracias, pues, a tu persona, y al público, que nos está mirando, o que nos van a mirar. Que nos van a mirar. Muchísimas gracias, a todas las personas, que se quedaron, hasta el final, de la entrevista, para conocer, un poco más, a profundidad, este suceso, que ha pasado, ¿no?, con, Oscar Manuel Valdivieso, el señor Lalo León Espinosa, y sobre todo, para los haters, la gente que, empieza a comentar, cosas, sin saber, cuál es el, meollo del asunto, ¿no?, así que, para que más o menos, tengan un poco de conocimiento, espero que, esto haya aclarado, parte de sus dudas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, una vez más, hasta, una nueva oportunidad.